¡Uy, no, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Gol, coño! ¿Por qué tan elegante, Homer? Porque hoy el Real Valladolid va a campeonar la Europa League. Hoy venimos refacherísimos a llevarnos esta puta copa, chavales. Y se va a venir también roda de prensa después de ganarla. Vamos a preparar una sala de prensa que va a estar de putísima madre. Y vamos a resolver todas las dudas también sobre futuro, sobre qué va a hacer Chocolatito Galicia. Una vez que gane la Europa League, seguirá con el Pucela hasta ganar la Champions. Se retirará en lo más alto. Hoy se resuelve todo aquí. ¡Mando bendito! Dame muchas alegrías hoy, ¿eh? Hoy se decide el futuro de Chocolatito Galicia. Hoy se decide si Real Valladolid va a levantar en su historia por primera vez un título europeo. Pero antes de todo, nos toca lo más difícil. Semifinales y finales. Las semifinales las vamos a jugar ahora mismo contra el Bayern Leverkusen. Mucha gente me habéis escrito en el anterior episodio que subí a YouTube, cuidadito con Piero Incapié y con Wirtz que se te venden para este partido. Cuidadito que son jugadores, tanto Piero Incapié como Wirtz, que nos hemos fichado el Bayern Leverkusen. Y ha habido mucha gente que ha dicho, Samu, vigila muy bien el vestuario porque estos jugadores se te pueden vender. Se te pueden vender. Entonces hay que ir con pies de plomo, chavales, ¿eh? Salimos con Ritchie, Luis Pérez de lateral derecho, Alves Incapié de centrales, Palacios lateral izquierdo, Buczic y Wirtz en el centro del campo, Julián Álvarez Gonzalo Plata como puñales por las bandas y arriba nuestros dos killers, Luis Suárez y Federico Bravo. Vamos con todo, ¿eh? Arranca el partido en Alemania, arranca la semifinal de la Europa League rodando la pelota ya en el Valle Arena. Ahí tenemos al Real Valladolid de Chocolatito Galicia, que viene de derrotar al Bayern de Múnich, que viene de derrotar también al Niza. Y ahora, uy, 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 hay juguito a la entrada que le hacían ahí a Piero Incapié. Y ahora este equipo que aspira a conseguirlo todo, le viene el Bayern de Múnich, a punto. ¡No! El Real Valladolid, a punto de meter ya el primer susto en el cuerpo al equipo alemán. Cómo sale el Real Valladolid de Chocolatito Galicia. Chocolatito Galicia, que por cierto está hoy finísimo, señores, ¿eh? Cómo viene hoy, cómo viene hoy. No es para menos, su equipo juega en Europa. A ver la presión ahí de Luis Suárez. Intentamos sacar algo bueno. Bueno, de momento, bueno, bueno, bueno. No quiere la pelota el Bayern. No quiere la pelota el Leverkusen. Mientras tanto, jugándola el Real Valladolid con criterio. La pierde ahora el conjunto de Chocolatito Galicia. Ojo, porque la contra puede ser buena. A ver qué termina saliendo de aquí. Recupera Julián Álvarez, que siempre está muy activo en defensa. Ojito, porque la tiene Piero Incapié. Viejo conocido. ¡Ay, qué pasa! Le acaba de meter a Bravo. ¡Ay, qué pasa! Le acaba de meter a Bravo. ¡Ay, ay, 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 ay! Decían que se podía vender Piero Incapié. Menudo pase le acaba de meter a Federico Bravo. Se adelanta el Real Valladolid en las semifinales de Copa, chicos. Se adelanta el Real Valladolid en las semifinales de Copa. ¡Ah, qué definición de Bravo tenía a la derecha a Luis Suárez también! Pero quiso ser egoísta el canterano. Que por cierto, por cierto, por cierto. ¿Qué competición de Europa League está haciendo, eh? ¿Qué competición de Europa League está haciendo Bravo? No sé cuántos goles lleva en Europa League. 10 goles en 11 partidos en Europa League, eh. Va a quedar pichichi del torneo. Por cierto, un saludo a todos los que decían que Piero Incapié se nos iba a vender para este partido. Piero nunca falla, amigos. Te quiero muchísimo, Piero Incapié. ¡Ay, ay, 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 ay! Zero X tirando el prime. Ancara Messi. ¡Ay, no me jodas, por favor! Sergio. Sergio, no me vuelvas a tirar el prime, por favor. Porque me distraigo, me distraigo. Vamos a ver, no se puede pechear, eh. Baloncito para Gonzalo Plata. La joya ecuatoriana que está un poco desaparecida en el partido. Pero ojo, porque puede aparecer. Lo hace siempre con peligro. ¿Qué pasa? Acaba de meter a Bravo. Bravo, 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 Bravo. Gol, 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 gol. Federico, bravo, Federico, bravo, Federico, bravo, 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 bravo. Gol, 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 gol Ojito a Luis Suárez, que tiene mucha velocidad Suárez, ¿eh? Tiene mucha velocidad Suárez. Otra vez, otra vez, otra vez. A punto, bravo, tío. El pase era para plata, ¿eh? Qué bien recuperado. Vamos a ver, por favor, hay que llegar, ¿eh? Piero, te estás vendiendo, Piero. No puede ser. Se me venden los jugadores, tío. Se me están vendiendo los jugadores. Le he dado a despejar. Le he dado a despejar. Menudos dos goles me acaba de marcar el Leverkusen más bobos, de verdad. Ahí le he dado al despejar. Ay, bravo, por favor, te rezo. No puede ser. No me ha fallado eso en la vida. No me ha fallado eso en la vida, por favor. No me ha fallado eso en la vida. Bravo. Bravo. Pero, ¿cómo me para eso, por favor? Que casi me caigo de la silla. Pero, ¿habéis visto qué parada? ¿Habéis visto qué parada? Piero, te me estás vendiendo, Piero, ¿eh? Te me estás vendiendo, Piero. Diego Palacios, por favor, arréglalo. Arréglalo, Diego. ¡Presiona! ¡Presionan! ¡Presionan, por favor! ¡Presionan! Minuto 90. Minuto 90. No puede ser. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Puede pasar? No puede pasar, chicos. Ya está. Este partido terminó. 3-2, Palmando. Me gusta. Me gusta porque le vamos a dar la vuelta, ¿eh? Le vamos a dar la vuelta y en casa. Confíen. Le vamos a dar la vuelta y en casa. Confíen. Tic-tac. Tic-tac. No sé si sabe si es para el despido o para pasar a la final. Tifo a Gonzalo Plata en el momento decisivo de la temporada, ¿eh? En el momento más decisivo de la temporada, Tifo a Gonzalo Plata. Podría ser... Este podría ser mi último partido, ¿eh? Este podría ser mi último partido como entrenador del Real Valladolid. Nos lo estamos tomando a cachondeo. Nos lo estamos tomando a cachondeo. Y este podría ser el fin del hombre araña y el fin de Chocolatito de Galicia en el Real Valladolid. Cuidado. Que bien hemos cerrado ahí, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Este gol? O sea, que es cagada mía, ¿eh? Asumo mi cagada. Asumo mi cagada. Pero este gol por toda la putísima escuadra. ¿Me lo explicáis, por favor? O sea, nos da igual ya ahora mismo que nos metan 17 más. Si muero, quiero morir por todo lo grande, ¿eh? Por todo lo alto. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Putísimo golazo. Putísimo golazo de Wirtz. ¿Cómo lo celebra contra su ex-equipo, eh? ¿Cómo lo celebra contra su equipo? ¡Por todo lo alto, mi gente! ¡Por todo lo alto, vamos! Toma golazo, hijo de puta. ¡Vámonos! ¡Julian! ¡Julian Álvarez! ¡Gol! ¡Golazo del Real Valladolid, chicos! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Qué pase me ha metido ahí el Leverkusen, tío! ¡Uy, no, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Gol, coño! ¡Gol, coño! ¡Simula! ¡Te simulo la vida ahora mismo! ¡A ti sí que te simulo la vida, depresión! 5-4 la global. 3-1 al Leverkusen en casa, chicos. Seguimos, eh. Seguimos. Es que no quiero celebrar ni quiero hacer nada. No quiero celebrar ni quiero hacer nada. Joder, casi me doy una hostia. Es que tengo debajo... Debajo de la silla un chisme de plástico para que no raye el suelo. Y me he resbalado con esa mierda. O sea, casi me mato. ¡Gonzalo! ¡Qué velocidad! ¡No le puedes ganar! ¡No le puedes ganar! ¡Gol, hijo de puta! ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la putísima final, chicos! Gonzalo Plata nos va a llevar a la putísima final de la Europa League. ¡Luisito Suárez! ¡Luisito Suárez! Se lo guisa el solo, eh. Se lo guisa el solo. Es que con tres... ¡Jugando con tres defensas! ¡Vamos, Moreira! ¡Vámonos, Moreira! ¡Ya está, chicos! ¡Hack-trick del Kraken! ¡Hack-trick de Gonzalo Plata! El Real Valladolid le mete seis al Bayern Leverkusen. ¡Y va a ser el primer finalista de la Europa League! ¡Va, pita ya, árbitro! ¡Pita ya! Policía, me quiero entregar. Me quiero entregar. Soy culpable de pegarle una paliza al Bayern Leverkusen. Me entrego voluntariamente. ¡Nos vamos a la putísima final de la Europa League! ¡Nos vamos a la final de la Europa League! ¡8-4 de Global! Primera final europea que alcanza el Real Valladolid en toda su historia, chicos. Primera final europea que alcanza el Real Valladolid en toda su historia. Banderas blancas y violetas, voces que cantan, goles y festas. El objetivo es la victoria, con grandes triunfos se hace la historia. Ponen la lucha, apan y entrega, con ganas busca la recompensa. Alineación del Real Valladolid con el número 1, Chocolatito Galicia. ¡Vamos a la final! ¡Hay que tocarla! ¡Hay que tocarla, que da buena suerte! ¡Ay, joder! ¡Qué bien, Luis Suárez! ¡La recuperación! ¡Ojito ahí, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas? ¡Vamos, Pierito, niño! ¡Vamos, Gonzalo, ahora por banda! ¡Ay, qué mal! ¡Uy, uy, 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 qué regalo! ¡Qué regalo, Gonzalo, 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 Gonzalo! ¡Solo, solo, solo, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Golazo de Gonzalo Plata! ¡Golazo en la final de la Europa League! ¡Golazo en la final de la Europa League! ¡Se adelanta el Real Valladolid! ¡Minuto 26 contra el Milan! ¡Error Garrafal! ¡Garrafal del conjunto italiano que aprovecha Gonzalo Plata! ¡Se planta solo contra el portero! Tenía opción de Plata, pero tenía opción de pase, pero dijo, aquí estoy yo. Por eso llevo la 10, por eso llevo el brazalete de capitán. Por estos momentos, son por los que tengo estos galones en este equipo. Decidió Gonzalo Plata, 5 goles en 13 partidos. Real Valladolid 1, Milan 0, final de la Europa League. ¡No acaba más que empezar este partido! Chicos, vayan preparando el champán. ¡Uy, qué entrada! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡No ha dicho nada el árbitro! ¡Mira, Bravo, que está solo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Uf! Tenía que haber pasado, eh. Tenía que haber pasado ahí, pero es que lo he visto, lo he visto. Bravo tiene tan buen disparo. ¡Ay, Suárez! ¡Boss! ¡Tremendo el chat! ¡Tremendo el chat! ¡Ha salido muy nervioso! ¡Ha salido muy nervioso el Milan, eh! ¡Se le está notando! ¡Se le está notando! Muy bien colocados atrás. Estamos siendo muy superiores, tío. Es que encima robamos. Y tenemos a gente como Bravo y Luis Suárez arriba, que encima son rápidos. ¿Ves? Mira qué pase. No voy a simular la puta final de la Europa League, por favor, eh. No voy a simular la puta final de la Europa League. O sea, simulo partidos de mierda, pero esto lo voy a jugar y si puedo meter 17 al Milan, los voy a meter. Y la temporada que viene, estamos en clase mundial, la vamos a subir a leyenda ya. Vamos a jugar ya como los mayores, en leyenda. Esta ha sido un poco, pues, de... De experimentar. A ver qué pasa. Pero yo creo que ya estamos capacitados para jugar en leyenda, eh. ¡No! ¡No! ¡Le he dado al cuadrado! ¡Le he dado al cuadrado! ¡Le he dado al cuadrado! Richi, chicos. Ya no os acordáis ni de Ávila. Sois unos sinvergüenzas. No, sois unos sinvergüenzas. Ya no habéis vuelto a poner nada de Ávila. Ahí la tiene el Kun. Qué buen pase. Para Bravo. ¡Ay, Bravo, por favor! ¡No! ¡4-0, chicos! ¡Europa tiene nuevo dueño! ¡Europa tiene nuevo dueño! ¡Se llama Real Valladolid! Y ahora, chicos, el cambio que todos esperabais. ¡Que aplauda el chat, por favor! ¡Por favor! ¡Aplausos! ¡Ahí está Ávila! ¡Aplaudiendo el chat! ¡Y para dónde Ávila! ¡Más aplausos! Es de buena gestión de vestuario eso también, ¿eh? Es decir, gente que igual no ha sido tan importante en el camino, pero una vez que se llega al final y el camino está definido ya, que lo disfruten también. ¡Uy, qué contra, papá! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Qué rico! Me lo quería jugar ahí. Digo, como meta desde ahí es el gol de todos los tiempos, tío. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Ocho minutos para ser campeones de Europa! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Menudos chicharros mete Bravo, eh. Está muy OP, está muy OP Bravo, eh. Tiene un disparo lejano. Tú fíjate el efecto que le mete ahí al balón. Es que es imposible. Es imposible. Nos salió un canterano espectacular con Bravo, eh. Que no salga. Esa es. ¡Kun! Ah, qué mal. Qué mal lo he hecho ahí. Minutos finales, chicos. Minutos finales. ¡Somos campeones de la Europa League! ¡Somos campeones de la Europa League, chicos! ¡Somos putísimo campeones de la Europa League! Dentro chat. Celebrenlo con nosotros. Celebrenlo con nosotros, campeones de Europa, chicos. Esto también es vuestro Esto también es vuestro, por tanto apoyo Esto también es vuestro, por tanto apoyo Real Valladolid, campeón de Europa, papá Escuchen ¿Nos darán la copa? ¿Nos darán la copa? ¿Os acordáis cuando ascendimos a primera que no nos dieron la copa? ¿Qué es este plano, Ea? Ahí está la Europa League Ahí está la Europa League, chicos Ahí está la copa La va a levantar Gonzalo, ¿eh? La va a levantar Gonzalo Ahí está Gonzalo Plata Con la Europa League Captura para el recuerdo Para los días tristes, chicos Cuando sea un día triste, mirad este vídeo Cuando sea un día triste Bueno, bueno, fuegos artificiales y todo Qué pasada esto No lo había visto, ¿eh? Y foto de familia Con la copita Ahí está, carajo Ahí está, carajo Comienza la rueda de prensa de Chocolatito Galicia Después de ganar la Europa League Primera pregunta ¿Sirá el chongo a festejar con sus jugadores? Sí Correcto De hecho Ya sabéis que todos los entrenadores Están un poco preocupados Por cómo festejan los jugadores Yo he sido el primero En decir a mis jugadores Aquí el que llegue antes De las 8 de la mañana a casa Y no esté borracho Ni se le tenga que llevar una ambulancia al hospital Está fuera del equipo Hola, Guille para Diariayo As ¿Qué va a hacer con su carrera? Muy buena pregunta Si yo estuviese involucrado al 100% en este equipo Os diría Estoy 100% involucrado Vamos a por más Pero Me apetecen retos nuevos Obviamente tengo la cabeza en el Real Valladolid Pero si viene algún reto nuevo Puede que lo acepte Dependiendo de cuál sea el reto Santiago Diario Primicias En primer lugar Para felicitarle por su campaña En la europea Y poniéndose en un lugar Entre los grandes de Europa ¿Cuáles son los planes Para la siguiente temporada A nivel nacional y continental? Además de que Los jugadores ecuatorianos Han ayudado bastante al club Planea tal vez Ser artífice de una escuela de formación En ese país Ya tuvimos una escuela de formación En ese país De hecho tenemos 4 o 5 canteranos En el equipo que son ecuatorianos Y la temporada que viene Pues hay que ver Hay que ver Qué retos nos proponen Hay que ver también Qué ofertas nos llegan Pero sobre todo También hay que ver Qué equipo se me queda Para final de temporada Cuánto presupuesto Para fichajes tengo En este equipo Y si se puede mejorar Esta plantilla Si se puede mejorar Esta plantilla Más con dinero Puede que me quede Si esta plantilla El club Opta por empezar A vender jugadores Y empezar a desmantelar El equipo Yo estoy fuera Así de claro Josep del diario Su ¿Cuál fue el método Que utilizó para ser campeón? Ser más guapo Que los rivales Ser más guapo Que los rivales El fútbol Es un juego De listos Y de guapos Y de guapos Entonces como yo soy más listo Y más guapo que nadie Pues es fácil salir campeón Es cierto que hay calipse Para todos Hay calipse para todos Guille Es cierto Buenas noches profe De parte de la radio Deep Blue Es cierto que hubo una orgía En los vestuarios Después del partido Es cierto Es cierto Y yo también he participado Yo también he participado No me escondo No me escondo Había mucha gente Muchas manos Muchos cuerpos Muchos culos No sabía distinguir Que era jugador Que era otra persona Pero yo me metí ahí Y oye Que pase lo que tenga que pasar Si en 9 meses Tengo 18 recién nacidos Pues ya tengo 18 canteranos más Para sumar a esta causa De ganar la Champions League Radio Redonda Profe ¿Qué opina del hate y los humos Acerca de su salida del Valladolid Tras ciertos partidos Que tuvieran mal los resultados? Que la chupen Que la chupen Y que la sigan chupando Que la sigan chupando Que la sigan chupando Me chupa un huevo Me chupa un huevo Se suspenden clases presenciales en Ecuador ¿Por qué? Por festejar el triunfo De Chocolatito Galicia Aguante gobierno de Ecuador Siempre les apoyé Quiero terminar esta rueda de prensa Y próximamente Definiré mi futuro como entrenador Próximamente Definiré mi futuro como entrenador De momento hemos terminado ganando esto Y ahora Vamos a ver qué pasa ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!